El Centro de Convenciones de Guayaquil se llevó a cabo la rueda de prensa para justamente dar a conocer lo que tendrá este año la nueva edición de la Semana de la Moda del Ecuador Fashion Week, evento que une a los más destacados diseñadores y modelos nacionales e internacionales. María Lourdes Aguilar asistió a esta rueda de prensa. A través de una pasarela se dio inicio a la rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la decimoprimera edición del Ecuador Fashion Week presentando a los diseñadores y modelos que formarán parte de esta Semana de la Moda. El año pasado tuvimos cerca de 80 invitados internacionales entre prensa, modelos, diseñadores de 17 países del mundo. Entonces el apoyo de la industria nacional es muy importante. El año pasado tuvimos 25 stands de la Capeiti que estuvieron promocionando todas las cosas artesanales que hacen nuestros creativos ecuatorianos y este año tendremos madrina de lujo, invitados internacionales de la talla de Carlos Virgil, peruano que ha estado desfilando con su moda en Dubái, Clio Laya que nos acompaña desde Estados Unidos, ganó la venta desde Canadá. 150 modelos, 40 peluqueros y maquilladores, más un amplio staff de diseñadores se darán cita a este evento que contará con la presencia de destacados modelos nacionales e internacionales. Tenemos 52 pasarelas entre moda de boutiques, vestuarios de venta por catálogos, diseñadores locales de distintas provincias de nuestro país y a nivel internacional, pues el año pasado tuvimos 11, este año esperamos tener 15 diseñadores internacionales. Tenemos acuerdos con el Cartagena Fashion Weekend que envió un representante, así mismo con eventos como el Días de Moda de Panamá que también envía a su representante. Es increíble poder formar parte del Ecuador Fashion Week, la verdad que lo único que había oído de la moda en Ecuador es sobre este evento cuando estaba fuera, con lo cual para mí es muy importante poder formar parte de él. Y bueno, yo para este evento me propongo una propuesta, como para mí es el principio de algo muy grande, el hecho de estar aquí, porque considero Ecuador como la rampa de salida de Gepitar, que entonces presento una propuesta que es el punto de conversión entre las tendencias más europeas con la mujer más latina. Además en el evento se dieron a conocer a las niñas y jovencitas que participarán este año en el Beauty Queen 2014. Un concurso infantil para niñas desde los 4 hasta los 19 años, en tres categorías, infantil, pre-team y teen, que busca precisamente ir consolidando el modelaje, creando esas nuevas estrellitas que estarán tal vez después de 10 años en la televisión o siendo las reinas o las mises de nuestro país. El Ecuador Fashion Week se llevará a cabo el 31 de julio hasta el 13 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. ¡Gracias!